¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y estamos en el mapa de consulado jugando con Blackbear, amigos y amigos, así que nada Vamos a ver lo que podemos hacer, vamos a ver qué tal Y vamos a ver qué podemos hacer, como digo ¿Dónde están? ¿Están arriba, no? Perfecto, maravilloso ¡Gente! Ya sabéis que un like y una subvención se agradece muchísimo Vamos a ver qué podemos hacer con Blackbear, amigos Vamos a ver qué tal nos va con Blackbear esta partida Porque ya os digo que en este mapa Blackbear va bastante, bastante bien Vale, tienen un smoke, una zami, tienen también un castle Vale, vamos allá, hay que llevar cuidado con el tema de los spawnpicks Eso sí, creo que lo espaneamos por aquí Bueno, hay que llevar cuidado, esta zona es la más peligrosa para hacer spawnpicks Te pueden salir o piquear, mejor dicho, desde mil sitios diferentes Vale, esto de aquí nada, perfecto, me voy para la izquierda porque no quiero morir aquí Vale, me quiero poner una Claymore en esta ventana de aquí Vale Vale, tenemos una, se ha cargado maravilloso ¿Esto cómo está bien puesto? Esto está bien puesto Ok, está flotando un poco la Claymore, pero Vale, me has puesto Claymore ahí, ¿no? Perfecto Ok, aquí la gente se está matando demasiado rápido Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Ese tío está muy tocado, hermano Ese tío está muy tocado, hermano Vale No me ha matado de milagro, perfecto Ok, tengo, tengo al... Al smoke aquí a la izquierda Vale, vamos a dronear Vamos a ver cómo está esto Ah, está injured Es injured, no es problema Vale, tenemos otro aquí a la izquierda Para elevarlo, ¿eh? Vale A ver si la puedo matar Muerto esto Vale A ver si me piqué a esto No creo, ¿no? A ver cómo está esto Dame un segundo Vale, tenemos a la... A ver ¿Te vas a mover ahora? Yo sé que sí ¡Yo sé que sí! ¡Te he dejado injured! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, entras y todo ya! ¡Joder! Que ganas y que energía, ¿no? De la madre que me parió Vale, y una de aquí Pues ya está Vamos a entrar Hay que haber cuidado con esto Y ya está ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Dice! Me pensaba que se iba a metir Para la zona de conector Las cosas como son Pero no Me pensaba... Me pensaba que estaba ahí En la zona de conector Pero... Hemos corregido bastante bien De milagrito, gente ¡Me gusta! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! Yo creo que Blackbear Si suena en un mapa Creo que es en este mapa, tío Creo que Blackbear En este mapa Siempre va a ser bueno Es que, a ver Yo os cuento la historia, ¿no? De lo que era Blackbear Cuando salió Fue uno Diría que con Valkyria Fueron dos operadores Que... De los primeros Que salieron en Rainbow Six Diría que... Los primeros... Primerísimos Diría que... Que fueron... En este caso Buck y Frost Antes se acaban Dos personajes En este caso Por temporada Un atacante Y un defensor Ahora no es así Por X razones Que dicen Que, bueno Lo hacen para Meter más contenido Dentro del juego Cosa que es mentira Pero bueno Antes En los primeros años Del juego Metían dos operadores Por temporada Y Blackbear Vino en una De las primeras Al lado De Valkyria Con el mapa De frontera Y Blackbear Antes Tenía dos escudos También Tenía dos escudos Los cuales No tenían Tan poca vida Como Los que tienen Ahora, ¿vale? El escudo de Blackbear Antes Era imposible De romper Pero cuando os digo Imposible de romper Es que no eras Capaz de romperlo Ni con un cargador Entero De cualquier arma Te estoy hablando De un fusil De asalto O ese mejor Lo que coño sea Obviamente una metrallobra Así Estamos hablando De que tú antes Cuando veías un Blackbear Tenías que matarlo Sí o sí Con C4 Porque ahí en su momento No había en este caso Granadas de impacto Entonces tú Le tirabas un C4 al Blackbear Y tú te cargabas al Blackbear Para la gente que no sepa Blackbear antes Era como un escudo Tú antes veías un escudo O a día de hoy Ves un escudo Y la mejor manera De neutralizarlo Es o tirarle un escudo Un escudo digo yo O tirarle un C4 O directamente Tirarlo Una granada de impacto Bueno antes No había granadas de impacto Como he dicho Y pues lo que hacían Era eso Tuvías un Blitz Y le tirabas un puto C4 al Blitz Espérate Voy a matar a este tío Mala Bueno No podemos entrar por aquí Nos vamos Si no podemos entrar por aquí Nos vamos a ver Y ya está Hermano Esta peña Esta peña Tío Vamos a aguantar aquí Me gustaría Dronear esto Mala Vamos a tirar a un tío Joldando aquí ¿No? Sí Claro que sí ¿Cómo que vas a venir tú Ahora mismo? ¿No me vas a piquear? Bueno Vamos a aguantar aquí Me otorga el dato Si sé que me va a pusear Ahí está Damos un segundo Creo dronear esto Podemos hacer cosas Si la Sofía me aguanta Ahí podemos hacer cosas One moment Sofía Vale Aquí no tengo a nadie Pero tengo pegado Al lesión Vale Con su puta madre El lesión Bro Me lo quería cargar Tío Me lo cargaba De hecho Tío No lo he visto Porque creo Es que de verdad Ha faltado muy poco Para que yo pudiese Ver y matar Al puto lesión Tío Porque Veía que se iba Para la puta furgoneta Y digo Vale Si se va para la furgoneta Lo malo Porque le veo Literalmente Pero justo se ha parado Tío En el puto coche O algo Tío Para ver la dronera O algo Tío Que me ha impedido Completamente De poder matarlo Pero bueno Ha sido cada día Estaba curiendo el bandit Y lo sabía Es farda Tío Bueno Yo creo que esta ronda Nos vamos a comer una mierda La verdad Ha aguantado ya la CC Igual Tendríamos que haber llevado Ese puto lesión Tío Nos cargamos a ese puto lesión Y a lo mejor Podríamos hacer algo Pero bueno F supongo Nada No creo que se la haga Es que Es muy improbable Que se la haga Porque al final Está uno para cuatro Sabéis Tipo Se van a dar todos La vuelta Bueno Nada Pero no tienes tiempo No tienes tiempo Bueno Nastrae No pasa nada Vale Van a volver a repetir arriba Yo creo No sé por qué Gente Pero De verdad Tienen dos en el equipo Tío Un alivio tal Que no paran de matar Al principio Literalmente No paran de matar Al puto principio Tío Que barbaridad Estamos muriéndonos Estamos quedando Tres para cinco Todo el puto rato Tío Las dos rondas Nos ha pasado Literalmente Lo bueno es que Bueno La primera ronda Literalmente ha sido Kill por kill Por ejemplo La primera Luego se que es cierto Que ha muerto Una persona en amarillas O por un spawnpick En amarillas Que no lo hemos podido Hacerle el refresh Como tal Pero Pero vaya Que no sé Que estamos muriendo Mucha gente por spawnpick Ahora por hablar Moriré yo también Pero bueno Veremos a ver qué pasa Van a ir arriba Así que bueno Vamos a ver lo que hacemos Vale gente Creo que tienen un rook Fíjate lo que te digo Creo que tienen un rook Que todavía sigue FK Tío Joder No gira el puto dron La IQ Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido A ver si lo podemos matar Pero yo sé que es cierto Que hay que llevar cuidado Porque creo que me están Haciendo spawnpick En esta zona Por lo menos aquí no Vale Vale Vámonos de aquí Me gustaría No pero ya sé Ya lo hubiesen echado Yo creo Vale vamos a poner la clemore Y ya está No pasa nada No importa Vale Vamos a poner la clemore aquí Y nos vamos Joder tío Traen muriendo uno Por spawnpick hermano Pero esto que es ¿Más roto la clemore? No Vale Vale Quiero dronear esto Tengo un tío cerca Vale Bueno pues no tengo a nadie aquí Be clear guys Vamos a dar alivio aquí A ver si me piquea No me vas a piquear Verdad Son de spot alivio Vale Mordo ese Perzo Voy a cargar ahora alivio A ver si me piquea A ver Tenemos otro tío Que no se está Es que no te tengo ángulo Si no te hubiese matado Joder Vale Vamos a aguantar amigos Joder Dos para cuatro Vale Vala ¿Qué haces tío? Me da puto poro tío Tengo un tío cerca Que pena No le he pegado Que pena Me lo cargaba tío Me lo cargaba Y nos quedamos dos para uno tío Este tío ya estaba dentro Que pena hermano Nos lo hacíamos Que puta pena tío Ay de verdad La madre que me parió tío Joder Y este tío Vaya tela Bueno pues nada amigos Efe Es lo que tiene Si me lo hubiese cargado Podríamos haber hecho algo Pero bueno No se La gente de mi equipo Se quiere rendir Bueno Un poquito desastre Esta partida Desequilibrada Al final Todas las partidas Que estoy jugando Últimamente Hay dos tipos de partidas O Un equipo Literalmente revienta a otro O literalmente Mi equipo revienta a otro equipo Es Así todas las partidas Pero bueno No se Vale Vamos a pillarnos Gente Vamos a pillarnos Una cabina de toma Por culo tío Vámonos por abajo Ya está tío A ver si podemos hacer Alguna Alguna salida Oye Joder Se nos da bien lo de campear Que me lo diría tío Literalmente yo Que nunca he sido De utilizar Blackbird Joder macho Supongo que literalmente Es porque Me han ido piqueando Todos Y me los he ido cargando Por ejemplo Literalmente estar aquí Sin tener reforzado Absolutamente nada Bueno es bastante De trolear Incluso Pero bueno Yo que sé Al final Nosotros aprovechamos eso Que igualmente Ni nos ha servido Para poder ganar Pero bueno Por lo menos Pues yo que sé ¿Sabes? Vale Vamos a poner esto por aquí Perfecto Vamos allá Joder que lagazo Va a pegar el OBS ¿No? La madre que me parió Increíble Que puto lagazo Vale Vamos allá No sé Veo como el OBS Un poco Lagado tío Te lo prometo La verdad Vale Vamos a quedarnos Por aquí chavales Vamos a quedarnos Por aquí Vamos a Dar vueltas Por esta zona Y ya está Que pesado ¿Sabes? Con rendirse Esta peña Que barbaridad Vale Tenemos un castle Que está haciendo Reformas Aquí no hay mucho Que poner con castle Pero si le hace ilusión Si le hace ilusión Por eso Lo que se lo ponga Vale Tengo una Twitch Vale Esta gente Puede entrar Perfectamente al punto Y nos puede joder ¿No? Pero Yo eso ¿Cómo está esto? El enemigo Ha encontrado Una pata Tenemos gente En barco Increíble lo que me acaba De pasar Chavales La verdad Me han posado Amarillas Yellowsters Puto Jagger Tío Que estaba ahí Ah bueno Está con la puta Escopeta Increíble Tío Si se hubiese quedado En amarillas Lo mataba Si se hubiese quedado En amarillas Lo mataba Tío Joder Qué ganas Qué ganas de pasearse Tú Un día De esta gente El Sledge Se ha ido Ya El Sledge Me ha matado A mí Que estaba yo Para abajo Y este ha dicho Me voy para Rebotrar ¿Sabes? Ha hecho bien En verdad Ya sabe Que está sabio Amigo Te voy a hacer Un prefer Bueno Porque es malísimo Si no Porque es bastante malo Si no Bueno Bueno Eso es Pues se ha hecho Una triple Mi colega Bueno Una doble Creo que se ha hecho El último Está en las ventanas Double Windows De la sua Castle Son de Windows Bueno Seis de oro Pues bueno Por lo menos Nos hemos llevado Un argumento amigos Seis de oro Me gusta Increíble Pero cierto Que hayamos ganado esto Vale Seguimos en defensa ¿No? Pues vamos a pillarnos De nuevo Una caballera Y nos vamos a ir A dar una vuelta Por ahí Hay que ir Con más cuidado Esta vez Porque la verdad Que nosotros también No sé Ponernos a mirar cámaras En la zona de principal Donde obviamente Pues yo que sé ¿Sabes? Pueden tener abierta La zona de De Joder La puerta OLE O lo que sea Es una zona que Se suele estar Controlada ¿No? Por parte de los atacantes Pero bueno Nos hemos columpiado Nosotros ahí también La verdad Igualmente nos ha salido bien Nos hemos cargado el capitão Que estaba ahí tumbado Mirando no sé el qué Supongo que para romper la cámara Pero vaya Bastante XD ¿No? Igualmente luego Me ha metido el sledge Así que bueno Ha sido indiferente Esa kill Vale Vamos a colocar la trampilla Amigos Vamos a reforzar Mejor dicho Las trampillas Realmente solo tenemos Que reforzar una Que es esta Vamos a romper el dron Este de aquí Maravilloso Vale Y vamos a guardar caña Chavales Vamos allá Ok Esto Ah bueno Sí Realmente sí que son dos trampillas La de cocina La de garaje Vale Bueno pues Podríamos hacer spam pick ¿No? Podríamos hacer un spam pick Bastante juguetón De hecho Yo sin hacer este spam pick Medio año Es increíble Vale Vale Ok No han salido por aquí Vale Vale Ojo Están por ahí Dando leña Por ahí Están ya en principal Ahí Dando por saco Vale Vale Vamos a quedarnos por aquí Ya tenemos gente por aquí Droneando Tenemos otro en visa Vale Bueno increíble Increíble Me suelte Apargata Vale Sin comentarios Vale Vamos a parar dentro del punto Está el Sledge atrás Sledge behind Está el Sledge Ya atrás ¿Sabes? Preparado el tío El tío ese siempre está pillando la espalda Es increíble Bueno en verdad Antes no lo ha hecho ¿No? Pero Ese tío No sé Es listo ¿Sabes? Tipo Está su equipo Literalmente todo su equipo Pusando una zona Pues él Tipo Tiene la iniciativa ¿No? De ir para atrás Y de a ver si pilla a alguien Y voy a pillar a milas dos veces ya Tío El puto pesado Loco El anterior Cuenta igual Increíble El último que está detrás del coche Yo creo Ah no Está la columna esa Vale Espérate que todavía dropeamos esto También os digo Creo que es mejor aún así Su equipo que el nuestro Tengo que decirlo Estamos ganando Estamos ganando yo creo que por un poco de suerte La verdad Pero Oye si ganamos Oye yo contento La verdad Pero creo que estamos ganando Por un poco de suerte incluso Pero bueno Yo me pensaba que el ace ya me había entrado Quiero decir Bueno el ace no El que estuviese en principal Me pensaba que me había entrado Tío Te lo prometo Porque como me ha cegado esa flash Súper absurda Digo Ya está ¿Sabes? Estoy más muerto que Este me escucha moverme Como un auténtico usano Que soy Y me mato Vaya Exacto Tienen que haber quedado por atrás Porque Madre mía No pero ¿Por qué le pusiste así? Tienes una Una zame ahí Yo aguantaría Ahí está Que el jager te Te cubra La otra puerta Ahí está Pero el problema es que Vayáis los dos a la misma puerta ¿Sabes? No tiene sentido Hay dos a zame Yo creo que el tío no puede entrar Literalmente porque está tocado Pero supongo que tirará un ace o algo ¿No? Está esperando a que obviamente le pique a alguien Ah pues mira Sé que Sé que se ha comido la zame Bueno pues hemos ganado esto amigos Estamos quedando en defensa No sé ni cómo Pero estamos ganando Tenemos una más en defensa ¿No? Bueno sería espectacular Que pudiésemos cerrar esto La verdad Sería completamente espectacular Va a ser posible Yo creo que no Va a ser bastante complicado ¿Por qué? Porque Jugamos en Vestíbulo Aunque esto al final Es que de verdad Son partidas tan random Que al final pues Pues bueno ¿No? Hasta lo que Menos te esperas Acaba pasando ¿No? Vamos a pillarnos a Rook Vea va Confío en mi puto Rook Chavales vamos Vamos que esto lo ganamos Tú Dios Increíble La automotivada La automotivada que llevo Ahora mismo Tío Esto hay que ganarlo Va Me va a poner un puto Rook Me iba a poner un Dock Pero es que Creo que ayudo más A mi equipo poniéndome Un Rook La verdad Lo ayudo Lo ayudo Ayudo a todos en general ¿No? Así que me voy a poner un puto Rook Vale vamos a Vamos a poner los blindajes Estos del tirón Para que se pongan los Los estes Perfecto Vamos allá Vale Me encanta tío Que mientras me pongo el chaleco ¿Sabes? También se lo puedan poner Mis compañeros ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en el momento que ya Lo he dejado en el suelo Tú ya lo puedes pillar Aunque yo me lo siga pillando ¿No? Me gusta la verdad Porque al final La animación De la habilidad de Rook Es en este caso Que pone los chalecos Pero claro En el momento que los ha puesto Él se pone uno ¿No? Se equipa uno Como tal ¿No? Entonces Me gusta Me gusta como está hecha Sinceramente Vale Porque antes por ejemplo Dejaba el chaleco Y no se auto equipaba El chaleco ¿No? Es como que ponía Primero su habilidad Y luego tú Si querías En este caso Te ponías Tu propio chaleco ¿No? Vale Vamos allá amigos Me gustaría quitarme Los FPS Y eso tío Porque me distrae Todo pronto Es una tontería Pero Os lo prometo Que me distrae tío Vale Vamos allá ¿Qué tenemos? ¿Gente por aquí? ¿Dónde está esto cerrado? Amigo mío A ver si viene por aquí Oh que pena tío ¿Cómo no me lo he cargado tío? Es pues en visa Claro Claro Es que la madre que te pare Vale Está haciendo la pelé En esto Vamos a aguantar este ángulo Aunque es muy típico A lo mejor Pero Vale También te digo Creo que el Sledge Lo que va a hacer Va a ser pushear Para amarillas quizás Wow Es un side Es un side O un bomb Es que es un ángulo Muy típico tío No se entera esto De media Increíble Es que es un ángulo Muy típico chavales No sé por qué He holdeado ese puto ángulo Es increíble la verdad La madre que de puto marido tío Es un comentario este Este tío tirándolo el tron Pero quién se cree tío Increíble Buena pasada chavales Vamos con las Dos últimas romas O con las tres últimas romas Y vamos a ver qué pasa El tío este Se sigue queriendo render Es increíble Como hay una persona en mi equipo Que desde la primera ronda Se quiere render Es increíble Hostia puta tío La peña está Literalmente loquísima En la cabeza tío ¿Para qué te metes a jugar entonces tío? Es que no lo entiendo tío No lo entiendo Pero bueno El tío este peregos Castle de shoot A toda la polla Ay la madre que me parió tío Vamos a poner una peluise Por aquí amigos Ojo Ah no Es un puto mozo Vale Vamos a poner esto aquí Ok esto Bueno Tampoco he cogido con pinzas No a lo mejor Y vamos a poner esto aquí también Ese smoke Este smoke Se le va a caer Yo creo Ah no Le está Está con el cuarto Perdón Dándole todo el puto ruedo Bueno Que pena tío No sabía que le venía otro Tipo venía otro con el detrás ¿Sabes? Yo me iba a encargar Del de la ventana ¿Sabes? O me iba a posicionar Para Para En este caso Si me entraba el de la ventana Poder matarlo ¿Sabes? Pero no sabía que había otro detrás Tío Es farda la verdad Bueno Pero al menos se lo han cargado Al Maverick Así que no está mal Hay otro tío en balcón Confío en el mozi ¿Eh? El mozi Es de mi equipo El mozi es de mi equipo Vale Hay una persona aquí en el balcón A ver si el smoke Se la puede llevar Aunque está en un apoyo Bastante mala Mala Tiene una gridlock Está haciendo rappel ¿No? En las ventanas dobles Es un double winner Entrarán No creo ¿No? No tenían clamor Ni nada Una gente loquísima Vaya hostia La ha pegado Por la puta cara Además Literalmente Por la puta cara Ojo en baños ¿No? No en baños Ah Había rotación en baños O sea Me acabo de dar cuenta ahora Se lo va a cargar ¡Ventele a la hostia, bro! ¡Dale! Menos mal La madre que me parió Mira esto Mira esto Hostia Es que está con 60 de popo el tío Madre mía Bueno, pues nada Última ronda Bueno, eso espero ¿No? Vamos allá Vale, vamos allá amigos No sé por qué me ha pillado una Una esta La verdad Pero Yo que sé Vale Si este tío me ha muerto Yo tampoco Vale, vamos a ver Si tenemos un poco de suerte aquí No creo, ¿no? Vale Solo por si sube alguien En amarilla Pues eso Para ayudármelo, ¿no? Que bueno, tío Que bueno, la verdad Podemos abrir Mira Uh, podemos abrir Increíble Vale, tenemos aquí Un lesión Vamos a romperlo Vale Ok Vamos a ver cómo está esto Tenemos a una persona aquí Con la zami Perfecto Está holdeando justo este ángulo ¿Podemos matarlo? Vale Tengo informe de situación Ok Vale Si o no extrae eso Vale, tengo un tío A mi Es que tengo un tío A mi izquierda No voy a pusear Nadie a furgoneta Si pusee a alguien Que la furgoneta está bordo Bueno Bueno, por lo menos Me lo he cargado Vigen de cara Increíble Bueno, por lo menos Me lo he cargado Porque ha sido lamentable La verdad Estaba el tío De espaldas tombado Y literalmente Casi le falla Absolutamente todo ¿No? Increíble Por lo menos Me lo he llevado ¿No? Uno por uno Oye Yo que sé Qué buena De puto milagro además Vamos 3 para 1 Que esto se ganaba ¿Vale? Está el pilar Está el poteado Bueno Bueno De milagro De milagro Gracias Jesucristo Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Like, suscripción Se agradece Vaya partida La madre que me parió Pero bueno Espero que os haya molado Igualmente Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima Chao, chao Ese adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil